Nos vamos a ir con la primera nota. Tenemos mucho para mostrarles de lo que se vivió en el acto en el día de hoy acá en nuestra ciudad de Chamical. Llegó la maquinaria para la planta de reciclado de nuestra ciudad de Chamical, yo lo decía ayer. Seguramente que va a ser una planta modelo. Nos vamos con esa primera nota, de esta manera empezamos esto que es Info 3. Nosotros venimos recién a dar una primera entrega que es de la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Como bien decía recién el locutor, es una tarea que se debe hacer en forma conjunta del gobierno provincial. El gobierno municipal, esta es una planta que viene directamente desde el Ministerio de Ambiente, antes Secretaría de Ambiente de Nación, totalmente financiada en forma gratuita para el municipio, donde nosotros seremos los guardas de esta planta, donde trabajaremos, pero nada. Pero como decía recién el locutor, nada se puede hacer, por más que las partes interesadas que acabo de nombrar estén comprometidas con el ambiente, si es que no tenemos el acompañamiento de los diferentes actores de la sociedad. El más importante y desde donde se debe empezar es el ciudadano común. El ciudadano común que va a la escuela, el ciudadano común que está en la casa, el ciudadano común que nos acompaña día a día en esta gestión, que nos toca hoy, no sabemos mañana, estar ocupando este cargo. Entonces, le pedimos el acompañamiento a la sociedad porque para nosotros es muy importante, a los medios de comunicación, por supuesto, que son formadores, no tan solo de opiniones, sino son educadores de la sociedad, que nos ayuden con mensajes claros, precisos, chiquitos, cortitos, como el que no tiene un papelito en la calle. Eso es importante. Los mensajes grandes, los mensajes que por ahí no son entendibles, no son los que llegan, entonces tenemos que ser cuidadosos cuando pongamos el mensaje en la sociedad. Por eso les pido que nos acompañen en esto. Hoy tienen la posibilidad de tener una ciudad hermosa, limpia, porque van a poder reciclar y tratar todos los residuos sólidos urbanos. Entonces, con esto simplemente hoy es una pequeña acción que mañana será acompañada, si Dios quiere, y el gobierno nacional nos acompaña con otros equipamientos. Así que nosotros, comprometidos como institución, estamos en este departamento. No quiero dejar de dar las gracias, porque realmente es uno de los departamentos que mejor está trabajando el tema ambiental. Desde su intendente, el amigo y el compañero Daniel Elías, con el cual vengo trabajando en diferentes momentos de nuestra vida política. Por supuesto, a Mechi, compañera y amiga, y a Silvina, que hace un trabajo destacado en esta Secretaría de Ambiente que lleva adelante. Y a todos, por supuesto, que conforman el gobierno municipal. Muchísimas gracias. A cuidar, ambiente somos todos, por lo tanto, todos trabajemos por esto. Muchísimas gracias. Todo el equipamiento que se está por instalar en la planta de tratamientos lleva una tolva de recepción, una tolva de elevación, una cinta clasificadora en trabajo en altura, que esto mejorará toda la seguridad para los que son los empleados que estén trabajando en la planta. Tiene una prensa vertical, todo para todos los residuos reciclados, en este caso PET, cartón, todo lo que se pueda reciclar. Para enfardarlo y una posterior venta. También tenemos una prensa hidráulica vertical, horizontal, en donde también hará prensa de todo lo que son latas, todo lo que es materiales ferrosos, tetrabrick y otras cosas más. También se proveerá de un camión volcador, un acoplado volcador hidráulico para 3.000 kilos, que esto será para todo lo que sea rechazo, todo lo que sea material que no se puede recuperar y se tiene que enterrar. Bueno, eso es prácticamente todo el equipamiento que viene. Es muy importante considerar el trabajo y la predisposición que tuvo el Intendente en este proyecto, ya que desde la mirada del Instituto, no solo se piensa en un mejoramiento o minimizar los impactos ambientales, sino también la parte social y parte humana. Yo creo que este proyecto, más allá de minimizar, como digo yo, los impactos ambientales, mejorar por ahí la imagen paisajística que va a tener el municipio y todo lo demás, sino la parte humana. En este caso, bueno, por ahí no lo veo, pero lo vi ya decían, agradecerle por todo el trabajo a los chicos que están trabajando en la planta. Creo yo que este proyecto va a mejorar en todo su medio ambiente, digamos, de trabajo, con mayor seguridad, porque en muchos, la verdad, no es fácil trabajar con lo que manipula lo que es residuo, lo que es basura. Así que yo creo que uno de los puntos iniciales para este proyecto fue ver las ganas del recurso humano que está acá en Chamical y eso incentivó a que uno de los proyectos se bajara acá. Creo yo que nosotros, como compañeros municipales, tendríamos que comenzar, digamos, siempre se comienza por casa, informar a través de nosotros para que la comunidad pueda acompañar este proyecto, que es fundamental. Y bueno, ahora sale Horacio Vega, Claudio Díaz, que son los chicos que trabajan día a día y la verdad que le ponen el pecho y el empeño ahí. Y bueno, mejorarles su condición de trabajo, bueno, es un orgullo, digamos, para todo el instituto y una de las partes fundamentales de este trabajo en la gestión integral de residuo. Bueno, muchísimas gracias. Esto que sin duda esperábamos hace un buen tiempo, hace un par de años que comenzamos con este proyecto tan lindo que Mónica nos ponía de manifiesto de que iba a cambiar la vida de los chavicalenses y que si bien nosotros podíamos generar fuentes de trabajo con esta maquinaria, podíamos también darle una solución importante a nuestro departamento. Hoy es el día y es el momento en el que se hace realidad este proyecto tan importante, un proyecto en donde lo que se contaba o se veía por videos hace un tiempo atrás del encapsulamiento de la basura, hoy ya es una realidad. Y eso se lo leemos mucho a Mónica, al equipo técnico, a la que hace allá las conexiones directas, que también le leemos a Graciela, que la verdad que han puesto mucho empeño para que nosotros podamos ser uno de los departamentos que cuente con esta herramienta y con esta maquinaria. Y generar, como les decía anteriormente, generar la posibilidad de que mucha gente tenga trabajo, desde el que recolecta la basura hasta el que va a manejar el carro con los 3.000 kilos de basura, hasta los que van a ser seleccionados de lo sólido, de lo orgánico, de lo reciclable, hasta los que van a tener la tarea de hacer el mantenimiento en el basural. Entonces, siempre que venga mano de obra y que vengan cosas importantes para nuestro departamento, por supuesto que vamos a estar contentos y van a ser bien recibidos. Agradecerle a Silvina, que la verdad que ha puesto mucho empeño para que hoy esto se haga realidad al gato, a los dos gatos, a los felinos, al gato Díaz y al gato Vega, que la verdad están haciendo una tarea muy linda en el basural, que a veces nos cuesta mucho por el tema de las herramientas, de la maquinaria, la gente de Vialidad que está colaborando, que nos da una mano con el tema de la topadora para que nosotros podamos ir acomodando el basural. Pero la verdad que lo están haciendo con mucho empeño. Hay mucha gente que está trabajando, hay cerca de 20 chicos que están trabajando dentro del basural para los que no sabían. Y estos 20 creo que se van a multiplicar por dos, así que va a ser una fuente de trabajo importante la que vamos a tener en el basural. Sobre todas las cosas, enviarle un mensaje a toda la gente de los bordos, que creo que son los que tenían más expectativas de que este proyecto llegue rápido a nuestro departamento. Este es el encapsulamiento de basura que nosotros estábamos hablando hace mucho tiempo y que hoy es una realidad. Así que yo les voy a pedir un fuerte aplauso para esta gente de medio ambiente que nos ha dado esta mano, que nos está dando la posibilidad de avanzar y de encontrar, no solo tecnológicamente, sino de avanzar como ciudad que somos. Y bueno, ahí podrán ver algunas de las herramientas que el municipio está adquiriendo para seguir trabajando con el desmanezamiento y con un montón de cuestiones más. Se ha adquirido un tractor nuevo, se ha adquirido un tractor usado que va a trabajar con el tema de la basura. Bueno, hoy aparentemente Ochoa y Carlos Torcho no pudieron traer la cordonera, pero ya tenemos una cordonera que hace 100 metros de cordones por hora, me parece que no. Por hora, así que eso va a estar ya, si Dios quiera, a partir del lunes trabajando. La idea es que podamos seguir trabajando con el tema de cordones, de veredas, para que llegue el día martes que van a estar acá la gente de obras públicas para comenzar ya a diagramar cuáles son las calles que se van a comenzar con el tema del bacheo, o sea, del llegas faltado que está necesitando el departamento. Así que el martes, si Dios quiere, va a estar obras públicas y va a coordinar con obras públicas de nuestro municipio para comenzar ya con todo el tema del llegas faltado de Chamical. Así que bueno, gracias a Dios, como les decíamos, se ha comenzado un año con mucho trabajo, con mucha iniciativa, por ahí es cierto que hay incertidumbre en la parte económica, pero gracias a Dios tenemos la gente idónea en cada uno de los equipos técnicos que tenemos para lograr propósitos importantes que se ha puesto en el camino el municipio. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Hoy está viajando una comisión del municipio de Buenos Aires, estamos viendo si adquirimos algunos contenedores más de basura. en realidad necesitamos armar un par de camiones más de basura, así que la idea es comprar algunos compactadores más de basura para reforzar, así que le vamos a dar más trabajo a Guillo, pero la idea es que podamos tener y podamos darle a la gente el mejor servicio. Es nuestra idea, por ahí nos devoramos un poco porque la parte económica es la que nos está faltando, pero se va juntando y se va brindándole a la gente lo que más podamos. la otra semana si Dios quiere vamos a tener otro tractor más, estamos trabajando con la gente de producción y la gente del campo, la idea es que la gente del campo vuelva a sembrar, vuelva a tener su huerta y en eso estamos haciendo hincapié desde el mismo municipio, así que desde allá desearles que pasen una buena jornada, agradecerles a todos los que están trabajando, muchas gracias por estar presentes y la verdad que uno se llena de orgullo y de emoción cuando los sueños o los proyectos se hacen realidad como hoy. Muchísimas gracias.